Música Ya llegué en mi cochecito de 1953 al Parian amigos Les voy a mostrar este lugar mágico que si en efecto está abandonado Pero fue un gran lugar para comercializar ya que el ferrocarril llegaba aquí Pero que les parece si conocemos el Parian Música El Parian fue llamado puerto de la Mixteca Pero realmente Parian significa lugar donde se realizan operaciones comerciales O sea, mercado Pues estoy en las ruinas, ando entre el escombro Voy a ver si me puedo subir para saber cómo quedó Música 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 Hola Pues miren, ya me subí Esto es el interior de lo que fue el vagón del ferrocarril Ando conociendo, visitando el techo, miren Ya se está cayendo Y ahora, como me bajo Ya me subí Pero ahora, vamos a bajar Pues yo sigo recorriendo y a mis espaldas está el hotel que levantaron aquí en el Parian Dicen que es muy bonito y puedes venir un fin de semana Pero eso sí, aguas que en la noche te pueden espantar Música A ver doña reina, háblenme un poco del Parian A mí me decían que era un lugar fantasma donde no hay nadie y que espantaban y todo A ver, dígame si es cierto Mire, pues esto fue un lugar en su acogido en 1940, 50, 60 por el paso del ferrocarril En lo cual, esto era la casa más grande de los que tenían más posibilidades para comercio Y decayó cuando ya entró la carretera federal, fue cuando dejó de cayendo Y pues al paso del tiempo, pues ya nos quitaron el tren y pues se quedó en el olvido Pero en lo cual ahorita ha vuelto a renacer esto otra vez Doña reina, ¿y cuánto me cuesta por ejemplo llegar aquí a este hotel? Bueno, la comida está entre 40 y 50 pesos Y el hospedaje son 250 ¿250? ¿y cuántos caben en el cuarto? Son cuartos familiares, hay para 2, para 10, para 4, para 6 y para 8 Al hotel en total le caben 30 pesos ¿Cómo llegamos al hotel? A ver, dígame Bueno, se puede venir por Cruz de Piedra, por la supercarretera y la desviación es Cruz de Piedra Y de ahí, baja para acá, estamos hablando a 40 minutos de la carretera hacia adentro Se puede venir por Nochislán En la carretera se hace una hora de Nochislán para el Parián, cualquiera lo conoce Entonces para que vengan acá y conozcan el hotel Tengan una estancia placentera y aquí sigan estando ¡Qué rico! Pues vengan a Parián y vengan a este hotel parador, Restaurante San Antonio ¡Gracias!